hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo nuevo vídeo adicional porque de lo más seguro es que este vídeo lo suba como un vídeo adicional de la semana ya que este vídeo lo estoy grabando digamos que en otro momento por así decirlo tengo varios vídeos ya pre grabados que estaré subiendo les a como siempre los los sábados pero así me siguen en mis redes sociales ustedes saben que yo pasé básicamente todo el verano en mi país lituania y pues trabajé mucho antes de irme digamos así grabé muchos vídeos hasta pues demasiados podríamos decirlo así y tengo bastantes para subirles todavía o sea seguirle subiendo y no quiero dejar este vídeo la idea de este vídeo para yo que sé diciembre o marzo del próximo año así que pues yo pasé a básicamente todo el verano a casi tres meses en mi país y se me ocurrió que podría ser reales y es interesante a escuchar a cómo vi mi país a cuatro años después de o sea no haber ido ahí que tan ha cambiado lo vi o lo vi igual digamos así así que si les gustaría escuchar a qué cambios yo vi en mi país o si no los vi obviamente quieren saber este vídeo y bueno pues a la verdad es que yo iba a ir o bueno teníamos como esas galas esa idea de ir a mi país a dos años atrás o sea hace dos años digamos así dijimos pues igual y vamos en verano normalmente vamos digamos así no vamos muy seguido porque sale carísimo pero pues dijimos bueno pues igual y si vamos pero pues o sorpresa este en marzo todo se cerró todo el mundo se cerró hace dos años y pues ya no fuimos a ningún lado y poca gente en sí viajaba digamos que al menos el primer año y pues nosotros no nos animábamos a ir digamos así y este y pues hasta que pues finalmente se dio se pudo y fuimos este año llegamos a lituania en junio el 2 creo que de junio y nos fuimos a mediados de agosto así que pues básicamente pasamos a tres meses dos meses y medio básicamente todo el verano lo pasamos allá el verano en lituania empieza el primero de junio y termina a el 31 de agosto y pues a la vez que estando ya si evitando yo vi como mi esposo vio algunas cosas como pues nuevas o sea algunos cambios digamos así así los vimos y otras cosas que pues siguen igual por así a por así decirlo y pues eso es lo que quiero compartirles el día de hoy anote algunas cosas en mi en mi teléfono para que no se me olviden posiblemente se me olvide alguna cosa y puede que pues no sé en un futuro haga una segunda parte no sé digamos así y pues primero voy a hablar sobre los cambios que algunos cambios hasta podríamos decir no sé si existe algo así como un choque cultural o sea que te da en tu propio país digamos así de o sea después de no haber ido a tu país por unos cuantos años yo no había ido por cuatro años no sé si exista eso porque si existe en otro país o sea que te da choque cultural en otro país pero bueno hubo cosas que así casi como choques culturales digamos así y pues a el primer cambio que vimos en mi esposo y yo básicamente pues al llegar al país desde el primer día es que hay muchos extranjeros en el país pero extranjeros digo siempre los ha habido pero o sea si digamos que si es un alemán o un este yo que sé sueco posiblemente ni te des cuenta que es un extranjero al menos que te hable digamos así me refiero su aspecto físico pues no necesariamente lo delata no pero hay muchos extranjeros del no sé si sean hindúes o sean pakistaníes pero de esos a países digamos así del oriente o se tienen ese aspecto físico y también de otros países que digo no sabría decirles exactamente pero por su aspecto físico parecen ser como de kazajistán tayikistán o algo así digamos así como orientales por así decir pero no orientales chinos digamos son japoneses chinos siempre bueno no siempre llevan en lituania ya mucho tiempo muchas décadas digamos así viviendo ya o pues tal vez japoneses también pero me refiero a orientales justo de esos países digo no hablé con ninguno digamos así y a muchos especialmente los hindúes o bueno gente que tiene ese aspecto físico se dedican a repartir la comida lo que pues si se nos hizo muy curioso y digo que bueno que tengan trabajo obviamente pero pues muchas realmente se dedican a eso no sé a qué otra cosa se dedique pero pues los pudimos ver en las calles en las bicis este en tipo uberis o algo así y también vimos bastantes personas de testa negra no sabría decirles si son por ejemplo franceses porque si hay franceses de testa negra o son por ejemplo estadounidenses que está también bastante posible ya que pues a por lo de la guerra en ucrania lamentablemente pues en lituania hay más pues más personas o sea del ejército digamos así de diferentes países incluyendo eeuu por lo de la otan y todo eso entonces no sé si sean de eeuu también tengo una una compañera que da clases de español y por ejemplo en una universidad donde da clases también me dijo que tiene estudiantes de países africanos entonces quiere decir que al menos algunos de ellos si son africanos y en su caso lo curioso es que a esas personas en la mayoría creo que bueno si ha visto a mujeres también pero tal vez más hombres o familias lo que bueno parecen ser familias digamos así porque con niños y todo eso ellos si no los hemos visto por ejemplo repartiendo comida o algo así más bien o se parece que ellos económicamente hablando están bien no sé qué tipo de trabajo hagan digamos así pero pues parece que ellos están bien lo que obviamente me alegra mucho no sé cómo le hagan con el idioma al igual que a los pakistaníos o hindúes no sé si lo estén aprendiendo con el inglés nomás no tengo ni idea pero si fue hasta cierto punto como un choque cultural a ver tanta variedad en cuanto a las razas porque lituania es un país básicamente bastante homogéneo no sé si sea la palabra digamos así o sea la mayoría de personas son blancas digamos que originalmente o históricamente y si fue así como que miren o sea en cuatro años o no sé si en cuatro años o los últimos seis meses han cambiado bastante la cosa en cuanto a esto y bueno el segundo cambio o diferencia que anotamos y también pues hablando de los extranjeros es que hay muchas mujeres y niños ucranianos por obvias razones que yo creo que no tengo este o sea no hay necesidad de mencionar lamentablemente la guerra sigue y han pasado más de seis meses básicamente siete meses no sé cuando suba este a este vídeo y pues hay muchos niños ucranianos y muchas mujeres ucranianas hay uno que otro hombre también que por ejemplo a mi mamá le tocó hablar con una señora que su hijo ya trabajaba en en lituania y pues obviamente hizo todo lo posible para que su su mamá y su esposa y su hija y llegaran allá y pues yo creo que él pues no se fue a ucrania supongo no sé porque la señora no lo mencionó supongo que se quedaron ahora sí que todos ya toda la familia en lituania ya que él tenía trabajo pero si este entonces hay muchos niños digamos que bueno ucraniano hablantes obviamente pero también ruso hablantes porque muchos ucranianos hablan el idioma ruso y es el idioma que pues les ayuda a comunicarse con la gente en lituania especialmente en obviamente en la capital porque la capital siempre ha sido ese lugar de como diferentes digamos que idiomas que se hablan ahí es el ruso el inglés el lituano el polaco etcétera es un siempre ha sido una o una ciudad multicultural digamos así pero este antes pues si era normal escuchar el idioma ruso pero ahora el porcentaje digamos así que uno o sea el porcentaje sí sería mucho más alto digamos así ahora a mi hija le tocó jugar con niños ucranianos como se entendía no sé pero luego un día se me dijo un par de palabras en ruso los niños aprenden muy rápido y obviamente me alegra saber que en mi país y la gente de mi país están tratando de ayudarles en lo que se pueda y se ve que la gente también o sea las mujeres digo la mayoría en la mayoría de las veces están tratando de pues a adaptarse lamentablemente no no por gusto digamos así pero bueno adaptarse a este nuevo lugar nuevo país para ellos o para ellas y este hay muchas mujeres ucranianas que trabajan por ejemplo en tiendas como supermercados no en en cajas por ejemplo o en me tocó también a ver un par de chicas en tienda como de zapatos por ejemplo entonces muchas se dedican a esto o también en en peluquerías por ejemplo cortando el cabello y pues digo en algunos casos el idioma ruso obviamente ayuda a comunicarse en otros pues es un obstáculo porque ahora no todas las generaciones digamos bueno o las generaciones jóvenes más bien no necesariamente hablan el idioma ruso al menos que sea el idioma que se hable en en su casa digamos así o sea que sean de una familia ruso hablante porque en lituania históricamente hay ruso hablantes entonces así saben el idioma pero en sí pues yo creo que cada vez el inglés pues va ganando más digamos así ese puesto y pues sí entonces en cuanto a los extranjeros también en lituania hay muchos ucranianos pero a ellos sí que o sea no los puedes identificar así a la primera porque los ucranianos físicamente suelen parecerse a los lituanos otro cambio que vimos del que nos dimos cuenta mi esposo y yo y un cambio triste diría yo y hasta en los en las noticias lo escuchamos luego también que es el peso o sea que la gente al menos puede que se haya dado posiblemente durante la pandemia que hay más gente subida de peso yo misma nunca he sido una una persona una niña adolescente o adulta este flaca digamos así pero en mis tiempos ahora sí como dicen este no había tanta gente subida de pesos de peso y menos los niños ahora sí vimos bastantes niños subidos de peso y pues adultos también y la verdad es que me da tristeza porque digo es que bueno que sea como más aceptado cada vez o sea que la gente más gente empiece a entender que pues tener más peso no tiene nada de malo siempre que siempre y cuando digamos que no no estés dañando tu salud vaya digamos así este porque puedes estar flaco y estar peor de salud que alguien que pesa 120 kilos por así decirlo pero sí a lo que voy es que me da tristeza que estemos yendo por ese camino que los niños estén haciendo como cada vez más flojos no quieran hacer ejercicio bueno no sé este ir a natación o lo que sea que que hagan digamos así o lo que hacían antes al menos de la pandemia y que se la pasen a comiendo comida que pues no muy buena digamos que para para su salud y que nos estemos convirtiendo poco a poco pues en eeuu o en méxico tal vez porque son dos de esos países que justo tienen ese problema en niños y en adultos obviamente también entonces sí otro cambio que vimos desde el que nos dimos cuenta fue esto el cambio aunque el cambio en peso otro cambio que vimos que no habíamos visto o no existía o no nos dimos cuenta o lo mejor no era como tan común hace cuatro años hay mucha tecnología la que yo al menos no he visto en méxico o no tanto posiblemente exista en eeuu o en francia o en españa o noruega yo que sé pero este en lituania hace cuatro años y yo no no vi esto digamos así a mucha gente usa mucha tecnología en el sentido de que a las tarjetas de banco yo creo que las nuevas al menos éste son las que no tienes que introducir para pagar sino que pones en la pantallita o sea donde está la maquinita esa para para pagar digamos que entienda y ya en automático se o sea o sea se descuenta lo que tienes que pagar digamos así o algunos incluso usan teléfonos o se tienen su a pues tarjeta o su cuenta digamos que bancaria en los teléfonos y también el teléfono lo ponen en esa maquinita y ya descuentan a lo que la cantidad el monto que tienes que pagar lo que realmente o sea puede que esté equivocada digamos así pero yo no lo he visto aquí en méxico me lo pueden corregir y también decir es o sea si existe digo y también decir si existe en sus países de o sea donde sea que me vean no sé de argentina si me vean o en colombia en puerto rico no sé donde sea que me vean este si existe todo esto se me hizo como mucha tecnología vaya digamos en ese sentido también en lugares como mcdonald's o burger king por ejemplo este para pedir comida digamos así hay como pues pantallas digamos así y no es necesario acercarse pues al mostrador o cómo llamarlo y pedir así de yo quiero esto lo otro lo que sea tú te paras en la pantalla hay tres idiomas de los que puedes escoger el lituano el inglés y el ruso y tú le picas o sea escoges el idioma si no hablas el lituano obviamente y le picas la comida que tú quieras la bebida que tú quieras digamos así este pagas con tu tarjeta y este te dan el ticket y ya esperas tu pedido bueno que aparezca en la pantallita digamos así otra pantallita me refiero y ya o sea eso se me hizo a la verdad es que genial especialmente si no hablas el idioma por ejemplo en el caso de los ucranianos posiblemente se sientan más cómodos digamos así este escogiendo la comida de esta manera o extranjeros como este digo los hindúes por ejemplo o de otros países obviamente entonces se me hizo eso eso sí me gustó mucho y pues yo creo que podría tener algo así aquí también en méxico y cuéntenme si existe en sus países otra diferencia que yo vi pero esto es como no necesariamente entre hace cuatro años y ahora digamos así sino que diferencia tal vez más que nada con méxico por así decirlo es que en lituania yo creo que desde mayo es que no se usa el cubrebocas el o sea algunas personas si lo usan de repente más que nada en el transporte público pero en sí no mucha gente lo usa y ya se quitó todo eso hubo muchas restricciones durante esos últimos dos años y en méxico seguimos usando el cubrebocas obviamente por nuestro bien digamos así pero ya ya se está tomando y sé que no solamente en lituania como pues otra enfermedad más por así decirlo se sigue vacunando a la gente la que quiera digamos así no es obligatorio como tal al menos ahora este se vacunan no solamente los adultos sino también a los niños se están vacunando entonces este ese también es un cambio que digamos si hubiéramos ido tal vez en enero de este año a lituania también hubiéramos tenido que usar el cubrebocas incluyendo el avión en aviones ya no se usa un poca gente usa usa este los cubrebocas este por ejemplo en turquía tampoco es por donde o sea donde hicimos la escala digamos así y pues en lituania pues tampoco se usa el cubrebocas ya al menos estos últimos meses la siguiente diferencia que de la que pues obviamente nos dimos cuenta porque es difícil no darse cuenta volviendo al tema de la guerra es que en lituania hay aviones a casa creo que se llama así y éste no los ves así todos los días durante los dos meses y medio que estuvimos en lituania los vimos y escuchamos porque es difícil no escucharlos dos veces y la verdad que se siente muy feo a las veces que los escuchamos y vimos y no eran muchos pero se escuchan o sea muy fuerte digamos así y entonces dije imagínate o sea en 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 ucrania donde pueden volar yo qué sé 20 o 30 aviones así a la vez o sea solamente ese ese ruido o sea te estresa te da miedo te te da pánico digamos así es feo o sea si si fuera de que dices bueno pues habrá un un evento o algo así están entrenando y por eso están ahí volando lo tomaría uno de una manera digamos así pero como uno sabe el por qué porque están ahí no solamente en lituania eso sí como da mucha tristeza y da seguridad y a la vez preocupación digamos así porque dices yo prefiero que preferiría que no estuvieran ahí que no no existiera el problema que existe que es la guerra que no termina y las que espero que termine pronto este sigo leyendo las noticias y todo eso pero bueno este es otro otra diferencia otro cambio que vimos un cambio lamentablemente triste bueno y el último cambio diferencia de hace cuatro años que vimos pero es tanto diferencia como a la vez algo que sigue igual no sé si me explico o sea a ver si me entienden es decir que en lituania en lituania siguen subiendo los precios lituania sigue siendo un país caro para lo que es o sea para su economía a nivel económico como llamarlo digamos así pero es más caro de lo que era o sea ha hecho más caro de lo que era antes ahora que existe el logro se usa el logro el logro ya se usa desde hace no sé siete años yo creo algo así pero siento que hace tres a cuatro años perdón este los precios si estaban altos pero todavía y ahí ahora los precios se han vuelto o sea incontrolables digamos así sigue el costo de luz de agua de comida de transporte de lo que sea la verdad es que este cada vez se hace más difícil para la gente pues vivir y sobrevivir allá obviamente como en donde sea en méxico y en lituania habrá gente que se la pasa pues bien allá digamos así y no les falta nada tienen buenos sueldos etcétera se la pasan viajando y lo que sea comiendo este la comida más deliciosa rica y cara lo que sea pero hablo como de un promedio digamos así un lituano promedio la vez que a mucha gente pues les falta dinero digamos así y este no ganan mucho o sea sus sueldos no son muy altos o sus pensiones no no les alcanzan digamos así y es muy triste especialmente si si en la familia hay hijos entonces si esto como que parece que se está yendo de control y pues me da mucha mucha tristeza y bueno ahora hablemos sobre algunas cosas que siguen igual o yo considero que siguen igual al menos es como nos pareció a mi esposo y a mí también aparte de lo de los precios digo que el lituania pues era un país a caro pero pues esto es como una diferencia y a la vez algo pues que sigue igual que lituania sigue siendo un país caro y lo dicen los otros lituanos también que viven que si en españa en alemania en el reino unido por ejemplo cuando van a lituania dicen que pues es un país caro digamos así pero bueno este lo que sigue igual en lituania es el carácter al lituano y de la vez que es difícil de este no darse cuenta de esto porque no digo que aquí en méxico la gente se la pase como pues riendo se sonriendo digamos este en las calles pero es diferente digamos así el trato digamos así o pues no sé el rostro digamos así porque hasta mi esposo dijo algunas veces así en el súper dice besa a la cajera la mayoría de las o sea de los cajeros son mujeres en lituania este y dices se ve que le encanta su trabajo que tiene una cara de pocos amigos digamos así y no es que aquí los cajeros te sonrían o algo así o sea se la pasan ahí pues así no sonriéndose digamos así en cajas pero no tienen no sé no tienen esa cara de pocos amigos digamos así y allá sí y es así como que pues les da igual digamos así y este y la vez que pues da risa y a la vez dices pues es tan difícil o sea si no te gusta tu trabajo pues búscate otro sé que no siempre es fácil digamos así pero este la vez que a veces dice pues una sonrisita o algo así o sea uno de repente llega a extrañar algo así pero obviamente hay sus pros digamos así del carácter lituano que sigue igual que pues a veces ser directo es mucho mejor que a que te pues te den vueltas y vueltas digamos así no te den una respuesta directa digamos así así que bueno por ejemplo a veces me da flojera saludar a medio mundo aquí o sea uno sale de la calle tiene que saludar a medio mundo y allá no o sea a veces ni saludas a tu vecino sinceramente y a veces a veces sinceramente lo extrae otra cosa que no ha cambiado yo pienso que no ha cambiado tanto en lituania es el clima el clima sigue igual este o sea hay cambios climáticos en lituania también pero bueno el verano al menos este verano pasado este nos tocó un clima bastante como raro en el sentido de que pues hacía tres días calor tres días frío y así digamos así pero fue yo diría que un verano bastante lituano porque hubo bastante lluvia hubo días así como más frescos más fríos obviamente de calor también pero no como hace cuatro años por ejemplo que básicamente de los tres meses hizo como dos meses calor de 30 grados y pues obviamente el clima en otoño invierno pues sigue igual así que pues en cuanto al clima este no ha cambiado digamos que mucho así que si van en invierno a lituania pues tienen que abrigarse mucho si van en verano pues tienen que llevarse pues algo un poquito abrigador o sea una chamarra o algo así un suéter más grueso pero perdón pero también llévense pues algo así como para calor o sea con tirantes por ejemplo o manga corta otra cosa que no ha cambiado lamentablemente o siento que no ha cambiado o no suficiente como para ver el cambio es la cuestión del alcoholismo no hace mucho justo ahora creo que en el mes de septiembre les subí un video sobre como el lado oscuro de lituania y les hablé sobre el alcoholismo aunque bien es cierto que en la televisión ya pasaron yo vi en las noticias que ya este ha estado disminuyendo digamos que este el porcentaje de la de la cantidad que se toma y creo que de gente que toma algo así pero es un porcentaje por decir medio por ciento un por ciento menos así que uno no se puede dar cuenta de del cambio si fuera así de que al 50 por ciento dices bueno ahora sí estoy notando el cambio lamentablemente ese problema sigue y pues en algunos casos o sea es muy grave el problema porque hay hombres especialmente este jóvenes que se la pasan pues básicamente tomando todo el día se la pasan tirados por ahí en la calle abren los ojos y lo primero en lo que piensan es en si abro la tienda y a ver si pueden comprar algo de dónde sacan el dinero no me lo pregunten tienen por ahí sus amiguitos digamos así algunos reciben dinero del estado por un rato digamos así así que pues lamentablemente la cuestión el problema del alcoholismo pues sigue ahí y no ha cambiado el último punto o la última cosa que yo siento que no ha cambiado en el lituania o sigue más o menos igual al menos yo no me di cuenta de pues un gran cambio digamos así o sea como cambio para peor digamos así es la seguridad y si sé que me estoy como contradiciendo a lo mejor a lo que dije hace rato sobre los aviones casa y todo eso pero o sea no hablo de esa cuestión lituania sigue siendo un país mucho más seguro que por ejemplo méxico es un país tranquilo donde realmente puedes caminar por las calles bastante tranquilo con tu bolsa con tus este accesorios por así decirlo este obviamente tienes que cuidar tus cosas digamos así este pero no tanto como aquí en méxico en las noches también pues tienes que ver dónde caminas o algo así pero no es tan o sea el problema no no es tan grave como aquí en méxico la gente realmente está como muy relajada caminan los niños caminan solos mi esposo se sorprendió realmente este ver a los niños no sé de 10 11 años en los supermercados solitos que van así como que si a patinar al hielo o si tomarse no sé una malteada yo que sé amigos o amigos digamos así y sin papás entonces eso es un indicador de que el país sigue siendo bastante seguro en comparación con algunos y pues eso obviamente me alegra muchísimo y pues nada hasta aquí este vídeo sobre los cambios a que yo he visto en mi país ahora desde cuando ahora fui a cuatro años después de no haber ido a mi país y también a cosas que pues siguen pues iguales o siento yo que no han cambiado tanto o no suficiente como para decir sí ya veo ya notó un cambio digamos así algunas cosas no tan positivas digamos así en cuanto o sea que donde uno quiere quisiera ver un cambio y otros obviamente es positivos como la seguridad digamos así sigue siendo un país bastante seguro y pues nada yo espero que este vídeo les haya gustado por favor denle me gusta que esto ayuda a llegar a más gente aquí en youtube también suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho bienvenidos al canal si este es el primer vídeo que están viendo compartan este vídeo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal lituania y pues espero sus comentarios se me cuidan mucho les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo